A lo largo de mucho tiempo, la guapa actriz Gretel Valdés pensó que su vida era perfecta. Sin embargo, de un momento a otro se dio a conocer que su esposo pasaría al menos 5 años en Suiza, pagando por unas cosas que él hizo en su pasado. Por esta razón, ahora, él le dio libertad a Gretel para que rehaga su vida. En el mes de julio del año 2020, dimos a conocer que Leo Klerk se encontraba en Suiza solucionando el proceso legal que viene arrastrando desde el 2016 por haber hecho negocios no muy legales y haber tomado dinero de su exempresa. Él voluntariamente aceptó los cargos y se presentó en su país. Sin embargo, las autoridades le informaron que para poder resarcir su error, él debía de pagar más de 4 millones de pesos trabajando o cumplir con una estancia en las instalaciones de la policía de poco más de año y medio. Por esta razón, Leo prefirió la primera opción. A través de una entrevista, un buen amigo de Gretel Valdés contó que toda esta situación la tiene muy, muy triste. Como Leo sigue trabajando y en verdad está tratando de solucionar su contratiempo, están esperando que las autoridades vean que él sí está cumpliendo y así le den más oportunidades para que él venga a México. La última vez que Gretel y Leo se vieron fue en diciembre. Leo no puede venir mucho a México ya que él únicamente tiene un solo permiso por año de venir a nuestro país. Gretel por su parte también ha querido ir a Suiza a verlo, sin embargo no ha tenido tiempo, ya que tiene varios proyectos en puerta. Debe de estar al pendiente de su empresa y sobre todo de su hijo. Textualmente, el amigo de la actriz comentó que todo esto la tiene hundida en tristeza, ya que Gretel quiere que su esposo regrese lo más pronto posible. Gretel se casó con Leo y tenían un matrimonio muy feliz. Incluso Gretel estaba pensando en volver a embarazarse. Sin embargo, con este contratiempo, las cosas se ven más complicadas. Gretel se presiona porque su reloj biológico está avanzando y con Leo tan lejos, no puede hacer nada al respecto. Por si esto no fuera suficiente, el empresario le dijo que aproximadamente regresará a nuestro país en 5 años. Todo esto tiene más que confundida a la actriz, por esto Leo le hizo una propuesta, con el cual Gretel quedó aún más sentida. Según lo que cuenta esta persona en la entrevista, Leo le propuso darle el divorcio y su libertad para que pueda rehacer su vida. Obviamente, esta propuesta no le agradó nada a Gretel, aunque sabe que Leo lo hace por amor. Esta persona dijo que Gretel ya no puede vivir sin él, que él en verdad es el amor de su vida. Respecto a cómo Gretel tomó la noticia, este amigo comentó La acción de Leo es muy noble, pues ya no quiere ver a Gretel sufrir. Él tampoco quiere saber que se siente tan sola. Solo le importa su felicidad. También le dijo que cuando él termine de arreglar su contratiempo en Suiza y regresen, pueden retomar su relación si es que ella sigue soltera. Él no quiere que ella se sienta atada a alguien que no tendrá cerca tanto tiempo. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.